Hoy estamos de fiesta Tenemos nueva casa Y hay que celebrarlo como Dios manda Hay de todo Comida, trago, alegría Mucha gente Y la casa La casa nueva Nuestra casa Fruto de tantos años llenos de penas blancas Primero los discursos Me felicitaron Hasta me tomaron fotos con la vieja abrazado Luego, como es lógico Ya no hay nada importante Importan solo el trago, la comida y el baile Yo los miro de lejos Mis hijos están grandes Mi hija con su novio, mi hijo y su compadre Mi mujer con los platos Yo con mi copa solo En un rincón la busco A escondida de todos Hola vieja Bailamos ¿Qué importan todos estos? No importan ni la casa Lo que importa es lo nuestro Quítate el delantal Quiero verte de fiesta Ya está bueno de platos Ahora eres la reina Bebe tú de mi copa Como en los tiempos idos Yo bebo de la tuya Amigos, amigos Déjame bailar contigo La alegría linda del último vals Amor 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 Déjame saber que es cierto Que nadie nos quita la felicidad Amor 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 ¿Sabes una cosa? Hay algo que no entiendo Yo quería una fiesta con los hijos Los nietos Y vino tanta gente Que he tenido que buscarte Como ves A escondidas Para poder hablarte Pienso Pienso ¿Qué pasaría si alguien me sorprendiera? Contándote en secreto Mis siniestras ideas La casa nueva ¿Cuál casa? Si esto es una barraca Comparadas con otras Que sí se llaman casas La casa nueva Así desde hoy La casa de los viejos Para bailar a solas Un valsecito añejo Déjame bailar contigo La alegría linda Del último vals Amor 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 Déjame saber que es cierto Que nadie nos quita la felicidad Amor 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 Mira Mira Todos se han ido Hemos quedado solos Lo ves Solos Sin hijos Se van Se van Felices Te pones más vieja Yo más viejo Y más triste En fin ¿Qué importa? Solo Dios entiende lo que pasa Después de todo amada Tenemos nueva casa Déjame bailar contigo La alegría linda Del último vals Amor 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 Déjame saber que es cierto Que nadie nos quita la felicidad Amor 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 Amor